Nicaragua Democracia y super dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos Amigos que tal como están Les saluda Francisco Torres Tapia En esta nueva edición estelar De Noticias Alive Nuestro noticiero nocturno En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Hoy es miércoles 27 de junio del año 2019 Gracias por acompañarnos en este día En este día de informaciones Acerca de lo que acontece en nuestro país Y lo que acontece a nivel mundial Principalmente sobre la 49ª Asamblea General De la Organización de los Estados Americanos Corrijo Hoy jueves 27 de junio del año 2019 Vamos a iniciar con las principales informaciones De este día Porque ahora Los usuarios tendrán que pagar Por si quieren hacer reclamos Por su factura de energía eléctrica Es una información Que se dio a conocer En este día jueves Pero que es una normativa Que el Ministerio de Energía y Minas Ingresó desde el mes de abril Vamos a darle más detalles Acerca de esta información Mientras lo acompañamos Con algunas imágenes Que van a aparecer en pantalla De acuerdo a la información Acerca de Esta normativa Se va a aplicar A todo aquel Que tiene un contrato Con la empresa distribuidora Disnorte Disur Esta normativa Establece que el primer reclamo Uno lo hace sin ningún problema Pero si quieres Si quieres que tu caso Continúe porque la empresa Falló en contra Entonces Tienes que pagar Tu consumo promedio De los últimos 6 meses De lo contrario El reclamo no va a prosperar Se trata de una reforma eléctrica Publicada Por el Ministerio de Energía y Minas El 5 de abril De este año Esta modificó Una normativa Del Instituto Nicaragüense De Energía Del 2001 En la cual No se estableció Que se tenía que pagar Aparte de la factura Para llevar la segunda instancia Los reclamos Por alteraciones En las facturas El caso salió De la sombra Luego de que Empresarios en Carazo Denunciaran La arbitrariedad Que está aplicando Disnorte Disur Una medida Que consideran Nos está estrangulando Financieramente Dado a que Una vez que pagan Una cuantilla De la factura En reclamo No tienen seguridad De que van a poder Recuperar Ese dinero Pero además De obligar A los usuarios A pagar A gran parte De la cuantilla Que está en reclamo El gobierno El gobierno También acortó El plazo Que tiene La distribuidora Para responder En primera instancia A una queja En el numeral 7.7.3 El capítulo 7.7 De la reforma Divulgada Por el Ministerio De Energía Y Minas Se establece Que la empresa De distribución Deberá resolver Y responder En un plazo No mayor A 13 días Hábiles Y no 5 días Como lo establecía Antes de la regulación El objetivo De esta reforma Es que los usuarios Se reclamen menos Y si van a reclamar Al menos Disnorte Disur Va a tener Un colchón Económico De lo que pague El consumidor La distribuidora Quiere recaudar La cantidad Que pueda Y obviamente Este procedimiento Tampoco te garantiza De que realmente Vas a ganar El caso Al final El procedimiento De la resolución Puede ser negativa Les repito Por quienes Sintonizan A esta hora Nuestras informaciones Los usuarios Ahora deberán Pagar Por si desean Hacer un reclamo Ya sea Por una alteración En su servicio O en la factura Por el servicio De energía eléctrica Usted Puede hacer Un primer reclamo Si el fallo Sale en contra De usted Puede hacer Un segundo reclamo Este segundo reclamo Debe de pagarlo ¿Cómo se paga? Se hace Un promedio Del consumo De energía De los últimos Seis meses Pero esto No le garantiza De que usted O de que la empresa De distribuidora De energía Vaya a fallar A su favor Esta es la nueva Normativa Pero que se introdujo Desde el 5 de abril A través del Ministerio de Energía Y Mina Y se publicó En la Gaceta Diario oficial Pero que se conoció Hasta el día de hoy Cuando son los empresarios En Carazo Reclamaron Por una alteración En una factura De energía eléctrica Esa es la información Ahora se tendrá Que pagar Si usted Desea Hacer Un reclamo Por alguna alteración En su factura Por el servicio De energía eléctrica De esta información Vamos ahora A escuchar Al doctor Carlos Thunderman Berheim Quien ofreció Unas declaraciones Acerca de la expectativa Que debemos tener Los nicaragüenses Sobre el tema De Nicaragua En la asamblea general De la organización De los estados americanos Que se lleva a cabo En la ciudad De Medellín En Colombia Al respecto De esto Mañana viernes Se estará abordando El tema de Nicaragua Así que les invitamos A estar pendiente De la transmisión especial Que tendremos En nuestra página En Facebook Y en nuestra frecuencia 89.3 Mientras tanto Veamos las declaraciones Del doctor Carlos Thunderman Darío Noticias Bueno Lo que va a haber Es una apreciación Colectiva Se va a continuar La apreciación Colectiva Sobre la situación De la institucionalidad Democrática Y sobre Los derechos humanos La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Nunca esperó Que de esta Asamblea General Ordinaria Surgiera una resolución Para aplicar La Carta Democrática Interamericana A Nicaragua Y suspender Al Estado de Nicaragua De la organización ¿Por qué? Porque nosotros Conocemos muy bien La Carta Democrática Interamericana Y sabemos Que para suspender A un Estado miembro Tiene que hacerse eso En una Asamblea General Extraordinaria Convocada 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 Por el Consejo Permanente Para ese propósito Y por lo tanto Ese punto Ya sabíamos Que no figura En esta Asamblea General De tal manera Que no nos Forjamos Ninguna expectativa Respecto a eso Pero si nosotros Consideramos Que era una buena Oportunidad De que Los 34 Estados miembros Representados En la Asamblea General A nivel de cancilleres Conocieran La situación De Nicaragua Y que además De eso Pues se pudiera Prounciar Sobre el proyecto De resolución Que ha presentado Canadá Y otros países Que forman parte Del grupo de los 12 Esa resolución Que es bien importante Porque habla De que ya está en curso La aplicación De la carta En qué sentido En que ya se inició La apreciación colectiva Y entonces En Medellín Se va a continuar La apreciación colectiva Y por eso Es que se presenta Un proyecto de resolución En el cual Se dice En el punto primero Que hay una preocupación En la comunidad internacional Sobre el continuo Deterioro De la institucionalidad Democrática Y de los derechos humanos En Nicaragua Y que por otro lado Se expresa ahí Que la organización De Estados americanos Continuará apoyando La búsqueda De una solución Cívica y pacífica Al problema De Nicaragua Y que eso requiere Una negociación Y ellos hablan De que se reanude La negociación Entre la alianza cívica Y el gobierno De Nicaragua Pero que sea Una negociación Efectiva Y de buena fe Para encontrar Una solución A la crisis sociopolítica Que actualmente Emprende el país Gracias por continuar Informándose con nosotros Por otra parte La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha solicitado Medidas provisionales A los integrantes De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Y del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Las medidas provisionales Han sido solicitadas A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Así lo dio a conocer La CIDH A través de su cuenta Oficial En Twitter Veamos a continuación Ese post De La CIDH Que dice CIDH solicita Medidas provisionales A la Corte Interamericana Esto a favor De los integrantes Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos El CENIT Y de la Comisión Permanente De Derechos Humanos La CPDH Ante Extrema situación De riesgo Que atraviesan En Nicaragua Es el Tuit De la CIDH Solicitando Medidas provisionales A la Corte Interamericana Para los organismos CPDH Y CENIT En Nicaragua En este caso El CENIT A quienes despojaron De Su personería jurídica En el pasado Meses de Diciembre Veamos a continuación Declaraciones De Denis Arce De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Quien expone La situación De riesgo Que atraviesan Cada uno De los integrantes De esta organización Y por qué Solicitaron Mayor protección A la CIDH Darío Noticias Las acciones De asedio Las acciones De intimidación Y de amenazas En contra De la Comisión Permanente De Derechos Humanos De su personal Y algunos funcionarios Han sido constantes Incluso Tuvimos el caso De una De los funcionarios Que fue Víctima Prácticamente De un atentado Porque le Aflojaron Los pernos De la llanta De su automóvil Y evidentemente Había sido Una situación Intencional Entonces Ante ese tipo De situaciones Solicitamos A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Informamos De cuál era La situación Y solicitamos Tomar Una serie De acciones A favor De nosotros Y la Comisión El día de hoy Nos comunicó Que ha remitido La solicitud A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Solicitando Que hayan Medidas Provisionales De protección Para la Comisión Permanente De Derechos Humanos Y otro organismo Darío Noticias Por otra parte La Alcaldía De Chinandega Ha despojado De la administración De la rotonda De esta ciudad Al grupo Cohen Alegando Que la misma Rotonda Carece de mantenimiento Y luminosidad Así lo ha afirmado El grupo Cohen A través de un comunicado Que hicieron público Y que va a aparecer A continuación En sus pantallas De acuerdo al comunicado Del grupo Cohen Que voy a leer De forma íntegra Señala lo siguiente Con mucho pesar Grupo Cohen Informa A la población En general Que el día 25 de junio Recibimos notificación De la Alcaldía Municipal De Chinandega Exigiéndonos Entregar De forma inmediata La administración De la rotonda Monumento Al trabajador Que con mucha ilusión Y orgullo Construimos En octubre Del año 2007 Grupo Cohen Procedió a cumplir Con ese requerimiento Especialmente Considerando que El día de ayer Por la tarde Se presentaron Personas armadas En la rotonda Que se identificaron Como personal De la alcaldía Y desalojaron A nuestro vigilante Y jardineros Aunque dicha notificación No informa De qué autoridad municipal Fue la decisión Ni la razón De la misma Vermalmente Se nos informó Que se debe A que la rotonda Carece De colorido E iluminación Desde que se autorizó La construcción Del monumento De la rotonda Mediante acuerdo Suscrito La alcaldía De Chinandega Asumió la obligación De darle El debido mantenimiento Y cuido Sin embargo Ha sido Fundación Cohen Quien ha asumido La vigilancia Y jardinería Permanente Servicio De agua potable Ornamentos Reparaciones Y decoraciones Rubros Que hasta la fecha Sobrepasan Los 250 mil dólares Además De los costos De diseño Y construcción El comunicado Continúa Señalando Lo siguiente A pesar De la inestabilidad Que vive el país Y la falta De seguridad jurídica De la que nuestro grupo Sigue siendo objeto Con la usurpación De nuestras tierras Productivas Desde junio Del 2018 Los impedimentos Para la renovación De licencias De nuestra fundación Entre otros Nunca dejamos De cubrir Estos costos De mantenimiento Porque consideramos Que la rotonda Y el monumento Que instalamos En ella Son una forma Más de contribuir Al bienestar Del pueblo Chinandegano Además Es promover La cultura La limpieza Y el embellecimiento De nuestra ciudad También el monumento Representa un ideal De trabajo digno Como motor Para el desarrollo Humano Social y económico De la ciudad De Chinandega Valores que siempre Sin importar Las dificultades Serán una insignia De Grupo Cohen Y de quienes buscamos Contribuir De manera responsable Con nuestra comunidad Esperamos Esperamos que la intención De la alcaldía Sea mantener La sobriedad Y elegancia Del monumento Que construimos En beneficio De nuestra ciudad Y del mensaje Que pretendimos Transmitir Con el mismo Y si no lo fuera Hemos solicitado La devolución Del monumento Para reubicarlo En un punto En el que se pueda Seguir siendo Disfrutado Por el pueblo Chinandegano En pro De su sano Esparcimiento Y diversión Chinandega Nicaragua 26 de junio Del año 2019 Se hace el comunicado Del Grupo Cohen Informando Que ha sido O que le han solicitado La administración De la rotonda Del monumento Al trabajo Que se ubique En esa ciudad Alegando la alcaldía Que carece De luminosidad Y de mantenimiento Ese es el tema Por otra parte En notas internacionales El secretario general De la organización De los estados americanos Luis Almagro Criticó A la alta comisionada De los derechos humanos De las naciones unidas La señora Michelle Bachelet Quien señaló Que la crisis En Venezuela Se ha agravado Producto De las sanciones Del gobierno De Estados Unidos Veamos a continuación La crítica De Luis Almagro Darío noticias Las afirmaciones De la alta comisionada Derechos humanos Respecto a El efecto De las sanciones Sobre la población Venezolana Lo que vamos a decir Es que eso Es una afirmación Incorrecta Si vamos a hablar Del efecto De las sanciones Sobre el pueblo Venezolano Tenemos que En primer lugar La sanción Más fuerte Que ha tenido El pueblo Venezolano Ha sido La corrupción Del sistema Madurista Y tendría que haber Empezado La alta comisionada De derechos humanos Refiriéndose A ese punto Porque esta gente Se robó Por lo menos 80 mil millones De dólares Esa es la cifra Estimada Más baja La más baja O sea Hay cálculos Y estimaciones Que son Tres o cuatro Hasta cuatro veces Eso Pero 80 mil millones De dólares Es un plan Marshall En moneda Actualizada Imagínense Lo que sería Serviría eso A Venezuela Lo que sería Eso como impacto Social y económico Para Venezuela Entonces tendría Que haber empezado Diciendo Que el principal Problema Que enfrenta La peor sanción Contra el pueblo Venezolano Son Los ladrones Que están sentados En la dictadura Venezolana La segunda Peor sanción Son Los 40 mil barriles De petróleo Que se roba Cuba de Venezuela Que se los lleva Por su cuenta Prácticamente Porque Aunque mañana Venezuela tuviera Un gobierno Marxista Leninista Que fuera Soberano Y legítimo No le podría Dar eso A Cuba Tendría que utilizarlo Para resolver La crisis Humanitaria Que tiene En su propio país Esa es la segunda Peor sanción La segunda Peor sanción Sobre el pueblo Venezolano Entonces tendría Que haber empezado Por ahí Darío Noticias Por otra parte Compartimos El testimonio Del padre Edwin Román De la ciudad De Masaya Quien explica Que un policía De la dirección De auxilio judicial De Managua Intentó infiltrarse Como un ciudadano común Para confesarse Ante él Veamos Darío Noticias Entonces se dio Una mañana Como a las 6 De la mañana Estando En el portón De la casa Cural Conversando yo Con unas personas Que venden fruta Pasó un vehículo Yaris Color gris Placa de león Y bajó Subenla Tenía el vehículo Y me pidió Que podía Darle un consejo Por una supuestamente Confesión Y yo me subí Al vehículo Y allí Le escuché Su supuesta Confesión De la cual Entre Todo lo que Dijo Te quiero aclarar Que el sacramento De la confesión Es un sigilo Tanto para El que lo Penitente Como el que lo Escucha Pero esto No se trataba De celebrar Un sacramento De la confesión De la penitencia Porque Luego En tu conversación Él me dice Que Que decía yo Porque él estaba Trasladando armas De Monimbó Hacia Managua Hacia la universidad De Managua Me dijo también Que era originario De Monimbó Que era Panadero Pero desde ahí Me dio una pista Porque andaba Muy metido Andaba un carro Y a menos que fuera El dueño De una gran panadería Pero Dentro de todo Conversando Pues me llamó La atención eso Como queriéndome Implicar en algo Queriendo descubrir En mí Cosas que Que nada Que ver Porque No solamente Que le escuchara Eso Quería saber Mi opinión Yo sé que Fue el Espíritu Santo Que a mí iluminó Porque mi respuesta Inmediata fue decirle Haga lo que su conciencia Le diga Entonces yo Me bajé del vehículo Y inmediatamente También observé Que A la orilla de mí En la puerta Estaba Una bandera roja Y negra Entonces A salir del vehículo Y yo le Me tomé fotografía Al ver Su auto El color Yari Tenía placa de león Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Les invitamos Para que nos acompañen Mañana A la transmisión especial Que estaremos haciendo Desde Medellín, Colombia En la 49ª Asamblea General De la Organización De los Estados Americanos Cuando se esté abordando El proyecto de resolución Que presentará El grupo de trabajo Para Nicaragua Ante La Asamblea De la Organización De los Estados Americanos Pendientes Mañana A través de nuestra página En Facebook Y en nuestra frecuencia Análoga 89.3 Vengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias